¡Sabadísimo! 19 horas por Televisiete. Hoy podés tener smartphone con los nuevos planes Todo Incluido de Claro. Con más de todo. Elegí las mejores marcas y los modelos más modernos. Todos los planes incluyen internet, llamadas, música y redes ilimitadas. Además, todos con América sin fronteras. Busca nuestros puntos de venta en Tiendas Claro llamando al 2420 1515 o ingresando a miclaro.com.gt. ¡Claro que sí! Disfruta la copa con cerveza modelo. Ganando cada semana televisiones y barras de audio. Al comprar tus packs de modelo en Walmart, Pais, Despensa Familiar y Maxi Despensa, envía una foto de tu factura por WhatsApp al 5692 1725 para participar. Más información en el Facebook de Cerveza Modelo Guatemala. Nuevo gel Ego Alfa Control Caída. La caída del pelo puede ser una pesadilla. Se le está cayendo el pelo. Se le está cayendo el pelo. Despierta, prueba el nuevo gel Ego Alfa Control Caída con una avanzada y exclusiva fórmula. Enriquecida con complejo vitamínico que permanece en el cabello, protegiéndolo y previmiendo su caída. Gel Ego Alfa Control Caída con fragancia intensamente masculina y máxima fijación. Encuéntralo desde un quetzal. Hay muchas formas de disfrutar el pollo en McDonald's. Disfruta de muchas formas de comer pollo. Descubre cuál es la tuya. McDonald's. Me encanta. Cuando la pasión llama a tu puerta. Ordena por la app y disfruta de McDonald's en donde estés. Así se hacen buenas obras con cemento UGC. Dando trabajo a Amanda en la planta. A Ramón en su camión. Al señor Rivera haciendo carreteras. Y a Efraín fabricando a Duquín. Dando empleo al maestro Doroteo. Al señor Argueta en la camioneta. Y al ferretero amigo Don Rodrigo. Día a día da chance a la cuadrilla. A Brenda en la tienda. Y a Lucía en la tortillería. Un saco de cemento UGC construye oportunidades para todos. Porque a donde llega, lleva progreso. Cemento UGC. El cemento que une a Guate. La Rosa de Guadalupe. De lunes a viernes. A las 12, 17 y 19 horas. Por Televisión. Bueno, desde el Wembley Park. Nuestro Mundo. 8.30 de la mañana por Televisiete. Soy el genio de Pepsi. Dime, ¿qué deseo quieres? Yo soy cool, elegante, lujoso, estrabagante. Autos, banquetes, hasta un millón. Y celebrar al ritmo de esta canción. Destapo tu Pepsi, descubre la marca. Y tus deseos concederé. Llegó el destapón millonario de Pepsi. Gana hasta un millón de quetzales y cuentas de banco industrial. Autos Volkswagen, Super Pax, Claro, Pollo Campero, Combustible Puma y Galletas Best. Todas las tapas blancas están premiadas. Cuando el fuerte dolor de cabeza llega así de monstruoso, interrumpiendo tu día, toma una cápsula gel del nuevo y rápido Fenodol Max. Una sola cápsula gel de Fenodol Max es suficiente para liberarte del fuerte dolor de cabeza. Porque su potente analgésico ya está disuelto. Se libera más fácilmente y se absorbe más rápido que una tableta común. Fenodol Max ataca directamente hasta el más fuerte dolor de cabeza. Nuevo Fenodol Max. El dolor se va de una. No lo extraño, no lo extraño, que ya hace un año. Vivo conectado, siempre en todo es fácil. Me siento más vivo. Quedémonos con lo bueno y disfrutemos las ventajas de vivir siempre conectados con la red más grande de Guatemala, la red de los guatemaltecos. Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron, descubres un poder incontenible deseando salir. Que te pide ir más lejos. Siente la potencia. Avanza. Escucha su rugido. Sigue un kilómetro más, una hora más, 100 años más. No busques menos. Continúa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Buscas ahorrar calidad y garantía. Conéctate y trabaja con alegría. Electricistas, ferreteros, mayoristas. Conéctate con Antion a la energía. Antion, Antion, Antion. Todo en materiales eléctricos. La calidad más alta es la de Antion. Conéctate con Antion. Encuentra bombillos, tubos, reflectores y muchos productos LED de Light Tech. Antion, Antion, Antion. De todo y materiales eléctricos. Quererlo todo. De lunes a viernes, 18 horas por Televisite. La selección italiana va a verlo usted en las estadísticas. No solamente ha mantenido el dominio, sino que además el sacrificio de sus jugadores ha sido mucho mayor. Un 62% de posesión ha sido para los italianos y un 38% para los ingleses. Pero en aproximaciones, en cantidad de pelotas con peligro, ha sido superior el cuadro de Inglaterra. Incluso ya en una ocasión el cuadro inglés tuvo que someterse a una salvada, que fue precisamente la de su defensor central Stones, parado ahí en el medio. Los italianos han tenido que recorrer mayor cantidad de kilómetros, obviamente por no tener el marcador en contra. Verratti, Jorginho, Bonucci, Insigne, han sido los jugadores que mayor cantidad de kilómetros han recorrido y también han sido los que mayor cantidad de pases han distribuido. La pausa y volvemos ya para el arranque de los segundos 45 minutos. ¡Vencer el desamor! De lunes a viernes a las 15 horas por Televisión. Duracarra es jugar fútbol con los pies, pero disfrutarlo con el corazón, con energía. Es ponerte las rayas ante cualquier rival. Hazlo con garra y demuestra que eres un tigre. Duracarra es jugar fútbol con los pies, pero disfrutarlo con el corazón, con energía. Es ponerte las rayas ante cualquier rival. Hazlo con garra y demuestra que eres un tigre. Rexona presenta el nuevo Rexona Clinical Expert en aerosol. La máxima protección antitranspirante. Pusimos a prueba su exclusiva fórmula. En situaciones de calor extremo, libre de sudor y mal olor. En situaciones de esfuerzo extremo, libre de sudor y mal olor. Prueba ya el nuevo Rexona Clinical Expert en aerosol. La máxima protección antitranspirante. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Dicen que el dolor es algo que se tiene que evitar, que nos impide disfrutar la vida. No siempre es así. El dolor a veces es la prueba de que estás disfrutando lo que haces. Disfruta de la vida. El dolor, déjaselo aliv. Aliv. Alivia el fuerte dolor a inflamación hasta por 12 horas. Científicamente comprobado. Si es Bayer, es bueno. La alineación peligrosa. La defensa. Con Alka-Seltzer, disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Hace 125 años, empezamos con la ilusión de crear la mejor cerveza. Y lo logramos. La hicimos con el corazón. Y por eso es tan buena. Llegó en carretas y cajas de madera. Y se quedó para compartir y ser testigo de los momentos que hacen felices a los guatemaltecos. Se reinventó y ha compartido junto a nosotros por décadas. Recorrimos este país emocionándonos con su grandeza. Disfrutando lo que tenemos. Lo nuestro. Lo que vale de verdad. Y aunque a través de los años muchas cosas han cambiado. Lo que no cambia es la calidad y sabor de nuestra cerveza. Compartamos con orgullo nuestra historia. Y juntos celebremos 125 años de ser la cerveza de los guatemaltecos. Gallo, la mejor cerveza. Sabadísimo, 19 horas por Televisiete. Que deben hacer las dos elecciones para este.